Salve Argentina, bandera azul y blanca Tiro del cielo, en donde era el sol Tu la más noble, la luz gloriosa y cerca En ese momento, tu color llenó En mi manito, su color llenó En mi manito, su color llenó Yo te saludo, bandera de mi patria Supliven seria, de libertad y honor Tu la comparte, como así de frente Mientras malvite, mi vida es la razón Mientras malvite, mi vida es la razón Mientras malvite, mi vida es la razón